Hola amigos, 27 de abril, no es 27 de enero ni 27 de febrero, 27 de abril prácticamente en el mes de mayo y amanecemos con esta vista porque hasta hace un minutito estaba nevando temperatura baja y nieve como estaba anunciado finalizando el mes de abril, abrilada, no cabe duda